El recinto de Grecia de la Universidad de Costa Rica llegó a su cuadragésimo aniversario donde se conmemoró el primer curso impartido en las instalaciones del antiguo seminario menor de la Inmaculada Concepción de la Diócesis de Alajuela hasta los avances que ha tenido en los últimos años. Tanto estudiantes, funcionarios, ex directores, invitados especiales como miembros de la comunidad de Grecia disfrutaron de un acto conmemorativo y diversas actividades en el recinto educativo. Asimismo, como parte de la celebración se inauguró un laboratorio de idiomas con tecnología de punta, una sala de estudio grupal, una sala de servicios digitales y una exposición fotográfica denominada Recorrido Histórico del Recinto de Grecia. Este avance en infraestructura refleja el crecimiento que ha tenido la institución en cuanto a transformación que se le dio a las instalaciones del antiguo seminario en un moderno centro educativo conformado por las aulas nuevas, laboratorios, gimnasio, clínica, odontológica y auditorio en un área construida de 5.000 metros cuadrados acompañada de zonas verdes y antiguos edificios del seminario que han sido renovados. En temas académicos, su oferta consiste en seis diferentes carreras. Además, bachillerato en la enseñanza de ciencias naturales, informática empresarial y en turismo ecológico, bachillerato y licenciatura en la enseñanza de la matemática, trabajo social y en laboratorista químico. Además, imparte una licenciatura en gestión ecoturística y una maestría profesional en gestión jurídica de la educación. Y para este 2017 se abrirá una nueva carrera de bachillerato en gestión integral del recurso hídrico. El primer curso lectivo del Recinto de Grecia inició un 14 de marzo de 1977 con tan solo seis aulas, una biblioteca y un laboratorio de química donde se impartían las clases de la carrera de agronomía e ingeniería agrícola.